Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo bloque. Hoy vamos a hablar de la película nueva de Star Wars, bueno de Star Wars, de Rock One, ¿vale? Que es de la saga Star Wars, pero bueno, sale de sus números principales, por decirlo así, ¿no? Que no es ni 1, 2, 3, 4, ni nada. Simplemente es una, bueno, una película que está entre la 3 y la 4, ¿vale? Y nada, acabo de verla, acabo de verla. He venido ahora mismo del cine. Y sin más, quería comentar un poquito mi opinión, porque por Twitter no se puede, porque son 140 caracteres y no te da tiempo a explicar nada. Ya debería haber escrito 20 tweets para lo que he dicho ahora, ¿no? Pues eso, quería hacer un vídeo simplemente dando mi opinión. Ya sabéis, yo no soy... A ver, cuando critico juegos, soy más consciente de lo que critico, ¿vale? Porque sé más de videojuegos, ¿vale? Cuando critico en cines, yo la verdad que no tengo ni pajolera idea de lo que es la producción de cine, ¿vale? Entonces, yo critico un poquito lo que siento con la película o lo que siento con lo que veo, ¿no? Entonces, sin más, tampoco tengáis mi opinión en cuenta como si fuera One. No, sin más, o sea, no tengo mucha idea. Yo lo que voy a decir en este vídeo, mi opinión de este vídeo, va a ser basado simplemente en que lo he visto, si lo he disfrutado o no, y poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, para empezar, lo que siempre está a un grandísimo nivel en todas las películas de Star Wars, lo que me pone siempre los pelos de punta, y la gente es que tampoco lo comenta, ¿no? Siempre van un poco a lo mismo, ¿no? Pero la banda sonora, o sea, la banda sonora es absolutamente brutal. Incluso en una parte de la película, me he cerrado los ojos, ¿vale? Me he tumbado la butaca, tío, he cerrado los ojos y he dicho, escucha, tío. Y estaba escuchando todos los instrumentos, toda la parte instrumental, todo, 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 los increchendo, los volúmenes como, o sea, bueno, eso es un tecnicismo musical, pero como, joder, pues no sé cómo explicaros, ¿no? Cómo iban debajo a más alto y tal. Es que esto, bueno, con palabras técnicas sí, pero es que si no, no sé explicar, ¿no? Pero, bueno, que la banda sonora me ha parecido espectacular, ¿vale? Le he cerrado los ojos y he dicho, madre mía, qué pasada, ¿no? Eso es lo mismo que, así, un simile en videojuegos. Es como cuando compré Uncharted, ¿no? Entrar al menú principal, tío, y escuchar esa canción, esa banda sonora de Uncharted, ya te pone los pelos de punta únicamente escucharlo, ¿no? Pues lo mismo, o sea, es la verdad que la banda sonora ha sido espectacular. Durante toda película he disfrutado de, 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 como, vamos, como un crío, ¿no? Y esa es, a mí, para mí es la mejor parte de la película. Y no es que lo demás sea malo, sino que he disfrutado mucho de, de esa parte, ¿no? Después, a ver, lo que voy a decir ahora es, hay un pequeño spoiler, ¿vale? Aunque supongo que ya lo habréis visto por internet 400 millones de veces, ¿vale? Bueno, incluso no por internet, sino que también sale por esto. O sea, que también lo han dicho oficial antes del, del estreno. Bueno, o sea, que ya sabéis que, bueno, por si no queréis saber nada y no habéis visto absolutamente nada de Star Wars, o sea, si no habéis visto, si habéis visto mínimamente, no os voy a hacer spoiler, ¿vale? Sale Darth Vader, ¿vale? Sale Darth Vader, eh, un par de veces, tres veces sale Darth Vader. Bueno, en realidad son cuatro las que salen, pero una, bueno, muy cortita, ¿vale? Pero bueno, eh, son cuatro veces las que salen y la verdad que la, las apariciones son muy buenas, son en momentos clave, eh, además, la última aparición, lo, cómo lo montan, cómo lo, cómo crean esa, ese escenario un poco oscuro, aterrador, ese, guau, me mola mucho, me mola mucho. Y luego, a lo último, también ha aparecido otro personaje, eh, icónico, que no voy a decir, porque este sí que no, no lo anunciaron antes de la película, pero sale otro personaje icónico que, que me hace mucha ilusión que salga, ¿no? O sea, para conectar, pues, las películas, pues sale otro personaje. No sé si habrán trabajado con dobles o con, con 3D, yo creo que era doble, eh, porque se parecía, pero había, eh, no era igual, yo creo que era un doble, eh, pero, pero bueno, no sé, ni idea, yo no tengo ni, no, no creo que, no creo, no creo que sea 3D, porque estaba muy cojonudo hecho, bueno, aunque ya no me sorprende nada, pero bueno, eh, estaba muy cojonudo hecho. Entonces, bueno, esas apariciones han estado muy bien en momentos clave, también salen otros dos personajes icónicos de la, de la saga, que no voy a decir, porque tampoco yo, no, antes de ir solo sabía que salía Darth Vader, entonces voy a intentar no hacer spoiler, ¿vale? Eh, salen otros dos personajes icónicos que en un momento clave, y la verdad que también hace mucha ilusión, ¿no? Esos, esos pequeños easter egg, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hacen bastante, bastante ilusión que salga, ¿no? Y luego, comentando un poco la película en general, ¿vale? Aparte de, de, de esos cameos a esos personajes, eh, la verdad que, eh, a mí, a mí, a ver, tengo que decir que la película lo he visto desde un punto de vista de, de un fanático de la saga, ¿no? De, de, de Star Wars, ¿no? Eh, por ese punto se puede desvirtuar un poco lo que es mi opinión, ¿no? Que igual puede ser que se desvirtúe, no lo sé, pero yo la película la he visto bastante, bastante bien, o sea, en general la he visto bien, de ritmo, he visto bien, la, la historia está bien contada, eh, no se deja cosas en el tintero, eh, cierran la película perfectamente para que siga con la siguiente, con la cuatro, ¿vale? De, que ya, bueno, ya salió, la primera que salió, eh, yo creo que cierran bastante bien, la historia está bastante bien contada, es un poco simple, ¿vale? Lo que, lo único, lo único que me, que me puede que, que haya fallado, ¿vale? Es que han intentado contar demasiados personajes, ¿vale? Y no da tiempo en una película, claro, al, al ser, al ser una película aparte de la saga, en, en, o sea, que no, no entra dentro del, del canon de la saga, ¿vale? Pues yo creo que han presentado tantos personajes nuevos, ¿vale? Y, y eso, pues que no ha dado tiempo a, 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 no sé, a, a conocer a todos, vamos a decir, ¿no? Del, del todo. Claro, tú cuando coges Star Wars, pues por ejemplo, coges el 4, 5, 6, pues yo que sé, Darth Vader está en el 4, 5 y 6, eh, pues yo que sé, eh, Han Solo está en el 4, 5 y 6, eh, y en el 7, y bueno, ya, ya me entendéis, ¿no? Que hay más tiempo para, para conocer a los personajes. En cambio a este, como es una película intermedia, pues, pues presentan todo nuevo y es, no sé, un poco más precipitado todo, ¿no? Podrían haber, no sé, no, no sé cómo se podía haber hecho, no sé, es lo que he sentido yo, ¿no? Pero bueno, eh, bastante bien, o sea, bastante, bastante bien. La música ya os he dicho, la, pues eso, los personajes, la historia también, no os he contado un poquito, eh, no sé, bueno, los efectos visuales, eh, alucinantes, o sea, alucinantes, hay una parte ahí en el, bueno, en el minuto unos 30 por ahí, no sé, bueno, una, no sé, bueno, es, no, no quiero contar nada porque es sin spoiler, ¿vale? Pero, pero ha sido alucinante, o sea, ha sido alucinante esa parte y, bueno, los efectos visuales me han, me han flipado cosa mala, ¿no? O sea, entre la banda son a los efectos visuales y la, la historia que me ha parecido que está bastante bien contada y, bueno, he disfrutado como un crío, he disfrutado como un crío, hay muchos, eh, hay muchos cambios a, a elementos de otras películas, ¿no? Hay, salen muchas cosas de otras películas de Star Wars y la verdad que me ha flipado, me ha flipado, eh, yo he estado muy a gusto, desde principio a fin ha estado súper a gusto y, y nada, yo creo que una película bastante buena, iba con muy pocas previsiones, o sea, mi, iba muy, no sé, con una nota como un, un tres, un cuatro, ¿no? Algo pasable, algo muy sin más y, bueno, he salido con una nota de un, yo qué sé, un siete y medio, ocho, ¿no? He salido muy satisfecho, la verdad, eh, no sé, no sé qué, qué diréis vosotros, eh, para mí es esa nota la, la justa o lo que considero justo, pero ya digo que yo, yo no, ni soy crítico ni, ni, ni soy nada de cine, ¿vale? Porque no entiendo mucho de lo que es los guiones de cine, ¿vale? En cambio, bueno, de música y así sí os puedo hablar, de música, de efectos visuales, tal, pero, pero lo que es el guión, la parte fundamental, ¿no? Como, por ejemplo, los videojuegos es la parte jugable de los juegos, pues, el guión, lo más importante de la película, pues, no tengo mucha idea, ¿no? Eh, pues entonces, por eso, tampoco quiero hablar mucho porque igual la cago. Entonces, nada, espero que os haya gustado muchísimo este video, ya sabéis, ponedme vuestra opinión si habéis visto la película en la descripción, ¿vale? Eh, intentaré poner algún cartelito de que es sin spoiler, ¿vale? Antes de, antes he dicho que va a haber spoiler, pero al final no he hecho ningún spoiler, simplemente que sale Darth Vader, que eso ya se sabía hace mucho tiempo. Y, y nada, pues, poquito más, espero que os haya gustado, darle like, compartir, y nos vemos la siguiente. ¡Adiós!